Seleccionar o resaltar los que son idénticos Entonces este 2A lo puedo juntar ¿Con quién? Con el 4A Júntalo, ambos son positivos Lo hemos trabajado, sería 6A Coloco 1A por favor ¿Ya? Y ahora, ¿quién puedo juntar? Este A cuadrado con este 3A Y también observa que ambos son positivos Entonces sería más Ojo, 3 y 1, va 4 Y colocas A elevado a 2 No le cambies el A a la 2A Por si acaso, en la parte de abajo igualito Observa, ¿quiénes pueden juntar el 5M con quién? Con el menos 2, recuerda, signos diferentes Ah, se resta 3M Siempre el signo del mayor valor En este caso del más, ¿no? Del 5, que sería positivo ¿Quién más puede operar? El 4M con el menos M 4 menos 1, porque aquí va el 1 Sería 3M a la 2 ¿Qué signo coloca? Tienes que colocar un signo entre ambos El signo en este caso de que sea mayor ¿Quién es el mayor? El 4 ¿Qué signo tiene? Para poder diferenciarlo Listo, se acabó Ahí lo dejo porque no se puede Subir